Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y la defensa del representante a la Cámara, Luis Emilio Tobar, solicitó la aclaración del fallo en su contra. En los próximos días se conocerá si Tobar Bello sigue en la Cámara o no. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, lo sorprendió el fallo del Consejo de Estado. La defensa del congresista presentó una aclaración de fallos donde los indican de doble militancia. Es sorpresivo, para mí sorpresivo. Y como quiera que esa sorpresa nos lleva a actuar en derecho, nosotros vamos a presentar o presentamos ya dentro de los términos legales una aclaración de fallo porque hubo una aclaración por parte de una de las magistradas. Y estamos a puertas de ejercer el derecho que también se ejerce cualquier persona en estos casos, como quiera que este proceso es de única instancia, que es una acción de tutela. Creemos que el análisis de la prueba no fue en conjunto. No hubo un análisis sopesado de todas las pruebas, de unas pruebas que presentamos nosotros. Y pues eso es lo que nosotros vamos a pedirle a la misma justicia a través del mismo Consejo de Estado quien deberá pronunciarse y lógicamente si llega a la Corte Constitucional con la revisión. El líder político sostuvo que se desconoce el tiempo que dure la aclaración del fallo interpuesta por la defensa. Bueno, la verdad nosotros no estamos calculando tiempo porque los tiempos son de los órganos judiciales. En eso también vamos a ser respetuosos. Pero de todos modos sí vamos a ejercer unas posibilidades legales que se tienen. Obviamente más que yo, que trabajé para esta Cámara, que la luchamos, que hubo un equipo, que hubo un Arauca, que hay un trabajo, más que yo quiero seguir trabajando. Obviamente lo vamos a hacer con el partido por intermedio de Vicente cuando sea notificada la Cámara porque no ha sido notificada todavía. Y esto, obviamente, si se da la oportunidad de seguir en ese ejercicio jurídico, lo vamos a hacer. El representante de la Cámara aseguró que los seres humanos cometen también errores. Que estamos en un ejercicio humano. Y al margen del error, sí o no reconocerlo, es un ejercicio de humanos. Y lógicamente nosotros los humanos estamos expuestos a todas estas cosas y esperando que Dios nos dé la oportunidad de poder seguir trabajando por Arauca en el escenario que toque y lo vamos a seguir haciendo con el mismo empeño, con las mismas ganas. Y lógico que tenía que cambiarse un formato porque es que es una persona que llega joven, una persona que llega con ganas, una persona que sale de un ejecutivo, que sabe cómo se hacen las cosas en Bogotá, pero lo más importante, sabe cómo son los procesos y los procedimientos y tal vez por eso vamos a rendir unos buenos resultados. Yo sigo trabajando hasta diciembre en Bogotá, en la Cámara o no, donde toque, y lógicamente quedamos a esperas de lo que decida nuestro gobierno y lo que decida la clase política de Arauca para ver desde dónde voy a prestar mi servicio. Para las elecciones regionales en el Departamento de Arauca, el Partido Centro Democrático tendrá sus candidatos. Sí, vamos a participar, claro. Obviamente con o sin candidatura vamos a participar. El Centro Democrático va a seguir trabajando en esta Cámara porque la seguimos manteniendo con Vicente Carreño y como equipo queremos obviamente crecer. Todo partido quiere crecer, todo partido quiere ganar en las regionales y nosotros vamos a trabajar para lo propio. Ahora hay que esperar el resultado de la aclaración del fallo que solicitó la defensa del representante de la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tobar Bello.